Te conozco desde el pelo hasta la punta de los pies Sé que roncas por las noches y que duermes de revés Sé que dices que tienes 20 cuando tienes 23 Te conozco cuando ríes y tus gestos al amar Sé de aquella cirugía que a nadie le hace contar Sé que odias la cocina un poco más que a la cocina Dime si él te conoce la mitad Dime si él te ama la mitad Contraré el punto exacto donde explotas a la mar Dime si él te conoce la mitad Dime si él me ama la mitad De lo que te ama este loco que dejaste en libertad Y es que tanto te conozco que hasta podría jurar Que mueres por regresar Dime si él te ama la mitad